Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de El Batazo en Cuba Información. Acabamos de estar en un evento histórico y hemos sido también testigos, en la distancia y a través de otros compañeros y compañeras que han estado allí, de otro evento histórico. Uno en Bruselas, donde estuvimos Lázaro y yo. Otro en La Habana, el encuentro La Nación y la Emigración, la cuarta conferencia que ha reunido a la emigración patriótica cubana de muchos países, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar un poco de estos dos eventos tan importantes. El primero, una denuncia clara y científica de los efectos del bloqueo de Estados Unidos sobre las condiciones de vida de la población cubana y también sobre los intereses, los derechos de la ciudadanía de Europa, por ejemplo. Allí se vio reflejado y allí se condenó en un tribunal simbólico a que el gobierno de Estados Unidos indemnice al pueblo de Cuba por tantísimos daños humanos y materiales. Y en el encuentro de La Habana, pues veíamos como decenas de asociaciones de cubanos y cubanas que viven en el exterior apoyan a su país y sobre todo apoyan la lucha contra este crimen de lesa humanidad que es el bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues frente a las manifestaciones multitudinarias de personas tanto solidarias como afectadas por el bloqueo en Europa, como de personas nacidas en Cuba pero que residen en el exterior y de apoyo a su país. Frente a eso, veíamos en Bruselas a no más de ocho, nueve, sinvergüenzas hay que decir, bajo la pancarta o bajo el lema de en favor de la ley Helms-Burton. ¿Se lo pueden creer? ¿Se lo pueden creer? Bueno, pues eso es lo que vimos en Bruselas. No me extraña que luego sean ocho o sean diez. Lázaro, ¿cómo viviste este acontecimiento del Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, ante todo un saludo cariñoso a las amigas, a los amigos y a las personas de bien que nos ven. Lo viví con emoción, con un orgullo también al constatar tantas personas buenas, solidarias con Cuba, con el pueblo cubano, con la revolución cubana también. No se puede separar el pueblo de la revolución, como pretenden los odiadores. Ahí estuvo lo más selecto o granado de la inteligencia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social. Se expusieron pruebas contundente del impacto cruel que tiene esta política criminal, valga la redundancia, en la sociedad cubana, en el pueblo cubano. Ahí, bueno, no solo los testimonios, no solo los ejemplos desgarradores, en muchos casos, de las afectaciones de esta política en el pueblo cubano. Se pusieron un solo ejemplo, ejemplos de personas que explican o exponen claramente lo que significa una política sostenida de más de 60 años contra el pueblo de Cuba. Hay que decir que esta es una política que la revolución pudo, digamos, esquivar, no, pero sí avanzar en su proyecto revolucionario de emancipación, de independencia, de soberanía, de libertad, gracias a las relaciones, la cooperación también con el llamado campo socialista, con la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética y el llamado campo socialista que posibilitó desarrollar importantes planes sociales. Pero no cabe duda que el bloqueo fue y es algo cruel, algo sobre todo ilegal, como hemos dicho en anteriores ocasiones. Y aquí en este tribunal internacional se desmenuzó, pudiéramos decir, todo lo que es el entramado de esta política, los objetivos de esta política, la ilegalidad de esta política. Y de verdad que yo me sentí emocionado y me sentí con, bueno, con una mayor energía para defender en todo terreno la independencia, la independencia, la soberanía de mi país y, sobre todo, condenar esta política como criminal y genocida del imperialismo norteamericano. Bueno, y ahí veíamos en la plaza de Luxemburgo, tratando de provocar a los cientos, trescientas personas casi que asistían a este tribunal, había ocho, quizá diez, a lo sumo, personas de la contrarrevolución, Habana de la Torre, Saides Chalinchón, personas que, bajo la bandera de por el bloqueo, por las sanciones, es decir, por el hambre, porque falten medicamentos, pero luego ellos son los que no paran de tuitear y postear mensajes de las calamidades en Cuba, de que no hay esto, no hay lo otro, no hay medicinas, este niño no se le puede atender debidamente. ¿Y quién es el culpable? El culpable. ¡Sois vosotros! ¿Eh? ¿Sois vosotros apoyando una política absolutamente genocida, absolutamente asesina del gobierno de Estados Unidos? No solamente eso, también apoyáis al Estado de Israel en su genocidio contra el pueblo palestino. Yo creo que os retratáis también vosotros solitos, que es que no hace falta ni que hablemos de lo que hacéis. Bueno, no solo ellos se retratan, sencillamente ellos están esclavizados, tienen la mente, la conciencia, si la tuvieron alguna vez con respecto a Cuba, esclavizadas por la potencia imperialista de los Estados Unidos, con sus medios poderosos, sí, hay que reconocerlo, medios de propaganda, de desinformación, que establece en el caso de Cuba, bueno, el conocido doble rasero, la manipulación del doble rasero para todo lo que tenga que ver con Cuba. Esta gente hicieron un ridículo espantoso, pero un ridículo y una puesta en escena esperpéntica como difícilmente se puede ver en otros escenarios. Y como bien dice esa hurla, esa hurla a esta gente que no llegaron a 10 personas, o sea, 10 personas pretendiendo condicionar o modificar la vida de cientos de miles de cubanos, y no solo cubanos y cubanas, sino también, como hemos dicho antes, de esas personas tan buenas, solidarias con Cuba, con el pueblo y con la revolución. O sea, hay un movimiento tan fuerte en Europa que pretenden desconocer toda esta gentusa, fuerte de apoyo a la revolución cubana, porque sabe que Cuba es víctima de una injusticia, de una ilegalidad, y que esas injusticias, esa ilegalidad, no permite el desarrollo normal de un proyecto revolucionario ilusionante, emancipador, que lógicamente a Estados Unidos no le interesa que tenga éxito. Lo que le interesa es derrotarlo, no lo va a lograr jamás, para mantener su dominio hegemónico en el área. Esa es la cuestión. Pero bueno, aquí se prestan estos gusarapos a hacer una puesta en escena realmente lo más ridículo que se pueda concebir, y encima con el cártel de apoyo a la ley Hex-Barton, que es increíble. Ahí lo que están demostrando también es una ignorancia supina, un analfabetismo absoluto, y sobre todo la miseria humana de la que exponen diariamente, esa miseria humana, esa catadura moral rastrera, falta apátrida, en fin. También el servilismo estaba expresado también, el servilismo al capitalismo, al imperialismo, contra la patria que los vio nacer. Alex Otaola, presentador, youtuber de Miami, candidato a la alcaldía de esa ciudad. Candidato a alcalde de Miami es Alex Otaola. ¡Coño, pero qué putrefacta está la política ahí en el sur de la Florida! ¡Increíble! Bueno, pues me gustaría, Alex Otaola, que hicieras un pequeño balance de lo que hicieron, del papelazo que hicieron tus enviados. Porque esta gente son los enviados de Alex Otaola a distintas partes de Europa. Yo no sé quién les paga los viajes, ni me interesa saberlo. No sé si se los paga él, se los paga alguna subvención de la USAID, de la NET, triangulando a través de alguna de estas organizaciones contrarrevolucionarias. Pero el papelazo que hicieron fue, de verdad, escándalo superior al que hicieron cuando trataron de boicotear los conciertos de buena fe. Esta misma gente. Lo mismo, sí, lo mismo. Emigración cubana a Estados Unidos. Se sabe que hay mucha gente que en los últimos años, producto de la crisis económica, de las carencias provocadas por lo que bien hemos explicado, nuevas sanciones, bloqueo tradicional, pandemia, y también la situación internacional con el alza de precios, producto de las carencias en la sociedad cubana. Hay unos índices de inmigración mucho más altos que en todas las décadas anteriores. Bien. Parece ser que ahora esto que han provocado ellos, es decir, el gobierno de Estados Unidos, ahora ya les preocupa un poquito. Porque tantos migrantes cubanos entrando por la frontera, incluso con leyes que les privilegian, pues parece que ya no les gusta. Y no solamente no les gusta al gobierno de Estados Unidos, sino que no le gusta tampoco a Marco Rubio, que es el artífice, el que creó las 243 sanciones de Donald Trump, que son el origen de esta situación. Y el origen también de la inmigración, de las cifras de inmigración actuales. Marco Rubio. Mira lo que dice el tipo este. El senador Marco Rubio, esto es un post de Gerardo Hernández Norde, el senador Marco Rubio descubre el agua tibia y rompe el mito de los que huyen de Cuba. El senador Marco Rubio dijo en una comparecencia en el Senado, si estás huyendo de la persecución en Cuba, se refiere a los que piden asilo en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que un año después estés pasando los veranos en Cuba? ¿Cómo puede ser que estés viajando seis, ocho veces al año a Cuba? Es decir, el país donde te persiguen. Hombre, Marco Rubio, pero es que esto lo llevamos diciendo más de diez años en estos programas de Cuba Información. Es el teatro, el teatro del asilo político. ¿Quién persigue a ninguna de estas personas? Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos y tú mismo habéis utilizado a la inmigración cubana con su drama, porque en muchas ocasiones esto acaba en muertes en el océano, en muertes en su recorrido por Centroamérica. Habéis utilizado las carencias que habéis provocado vosotros y además el privilegio que habéis dado para la entrada de muchas de estas personas cubanas, lo habéis utilizado políticamente para culpar al gobierno cubano. Y ahora resulta que os parece que son muchos y estáis diciendo, para ahí, que a lo mejor al que entre y pida asilo político no le vamos a dejar volver a Cuba. Qué curioso, ¿no? Bueno, aquí está el descaro de un politiquero del sur de la Florida, Marco Rubio, senador republicano, amigo de Donald Trump, que parece que desconoce a la historia de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, de su propio país. Es que es increíble. Es increíble porque Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución, el primero de enero de 1959, ha creado este fenómeno. O sea, las emigraciones de cubanos y cubanas hacia Estados Unidos cambiaron casi radicalmente con el triunfo de la Revolución. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que pensaba retomar su dominio sobre Cuba, se encontró con una revolución auténtica, popular, ampliamente popular, y se dio cuenta que era un proceso legítimo, que era un proceso sólido y que tenía el apoyo mayoritario del pueblo. De ahí está el sememorandum del tristemente célebre Lector Mallory, reconociendo el apoyo popular, en este caso incluso la figura, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel. Pues bueno, ellos han estimulado durante todos estos años las salidas ilegales a través de la radio. Yo recuerdo la radio Camilo Sin Fuego, la voz de las Américas, todo eso manejado también por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos y la CIA, para estimular, dirigida a Cuba, no a otro país, a Cuba, para, estimulando las salidas ilegales, y no digo nada de la radio, la mal llamada Radio Martí, la televisión Martí, todo eso dirigido a Cuba. Ellos han estimulado las salidas ilegales porque han violado los acuerdos migratorios que se establecieron con Cuba, particularmente cuando el gobierno, ya desde el gobierno, o la administración de Jimmy Carter, no dan las visas, se comprometieron a 20.000 visas, no las daban, y por otra parte, estimulando las salidas ilegales, ya no solo, en este caso, a través de Nicaragua, como ahora, antes eran balseros. Eran balseros, no los balseros. las muertes que se originaron por esas salidas, en unas condiciones realmente precarias, suicidas casi, ahí en el estrecho de la Florida. Pues bueno, ese estímulo a salidas ilegales se ha mantenido hasta estos días. O sea, no es una cosa, y entonces este individuo, pues ahora está asustado, y está asustado todo el entramado, el estamento politiquero de los Estados Unidos, por cuanto las condiciones se han deteriorado, un bloqueo recrudecido, hay que recordar las 243 medidas añadidas en la administración Trump a ese bloqueo, y en medio de la pandemia, pues efectivamente, el país está viviendo momentos muy difíciles, pero luchando contra las adversidades y contra una guerra impuesta al pueblo de Cuba, a un país libre, independiente, y soberano como lo es Cuba. Entonces, hay aquí una, hay que decirlo, el tema de la migración de Cuba hacia Estados Unidos se ha politizado desde el primer momento, se politizó desde el primer momento. Es decir, que esto, y vemos los grandes medios de manipulación y desinformación masiva al servicio del gran capital y de los Estados Unidos, como en el caso de Cuba, siempre se dice que los cubanos que migran, escapan, huyen del comunismo, huyen del castrismo, huyen del régimen. Esas son las etiquetas, las matrices de opinión que han intentado y siguen intentando transmitir y instalar en la conciencia colectiva de los ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica, del sur. Y ahora sí. Y sin embargo, pero la cuestión es que los migrantes centroamericanos y latinoamericanos diario, que es diario, la salida, por ejemplo, de haitianos, las salidas de dominicanos hacia Estados Unidos, de centroamericanos, eso emigran. Todas esas personas que se ven, incluso con la familia, con los jolongos caminando kilómetros para llegar a la frontera de Estados Unidos y meterse por cualquier lado, porque es el país más rico. Entonces, dicen que emigran, ellos emigran. Es el sueño de un futuro mejor, pero en el caso de Cuba Pero en el caso de Cuba es que escapan, que huyen del comunismo. ellos mismos crearon eso. Ahora se desayuna o se despierta este señor, este individuo, de que... ¿Y cómo vuelven de vacaciones? ¿De cómo vuelven de vacaciones? Porque no son migrantes políticos. Ese día se la pusieron ustedes mismos para dañar la credibilidad y el prestigio de Cuba y del pueblo que construye un modelo diferente. Porque no queremos capitalismo, Marco Rubio. No queremos neoliberalismo. No queremos la esclavitud, Marco Rubio. No queremos. Entonces, han utilizado a los que se prestan para esto, como el Otaol y toda esa fauna de parásitos, a una guerra, a una guerra contra el país que le vio nacer. Desde luego que ya no son cubanos. No son cubanos ni de alma, ni de sentimiento, ni de mento, ni nada. Son escorias. Entonces, que sirven a los intereses de Estados Unidos. Entonces, este hombre ahora que llegan a la insclaro porque tienen familia, quieren a Cuba y hay que decir también que en esta conferencia la nación y la inmigración quedó claro. Se demostró una vez más que los que, porque esa es otra matriz de opinión, el exilio, o sea, todo, eso de Estados Unidos, los cubanos que estamos fuera son exiliados. No, 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 no. Tú eres exiliado. No, para nada, para nada. Yo estoy con la revolución, estoy con Fidel y con Raúl y con los grandes líderes que hicieron posible un país libre, independiente y soberano el 1 de enero del 59 y con ellos ni un centímetro atrás. Entonces, con la revolución, con el pueblo del cual soy uno, yo soy agradecido, yo soy de los agradecidos, que somos millones. Entonces, esta gente lo que quieren es, ahora se dan cuenta que el fenómeno se le vuelve en contra. Se le vuelve en contra. Son muchos. Pero ellos han creado eso, ese doble rasero, el exilio. No, ningún exilio. Son, la inmensa mayoría las emigraciones de Cuba han sido por motivos y son por motivos económicos. Económicos. Cuyo origen en gran parte es la política de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos y ahora ahí tienen, ahí tienen los resultados. En toda la cara le rebota un fenómeno como el de la inmigración, pues de mucha gente entrando a Estados Unidos. Claro, ahora están tratando de poner, de poner parches, de poner barreras, de levantar muros. Leemos, Estados Unidos busca eliminar los vuelos entre Cuba y Nicaragua para reducir la inmigración ilegal. Pero que sinvergüenzas, ¿no? Total. O sea, resulta que ustedes crean el problema, ponen sanciones, las puso Trump, pero no las ha levantado Biden, porque saben que crean, que crean muchísimos problemas y crean descontento. Y están en el origen de aquellas protestas de hace dos años que son las que levantaron el ánimo a toda esta gente y entonces dijeron no, 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 vamos a seguir poniendo sanciones y aplicándolas porque tienen resultado. Ese es el guión que ustedes están leyendo y aplicando. Pero ahora resulta que como existe un acuerdo de no visa, es decir, de visa libre o de viaje libre sin visado de Cuba a Nicaragua, la mayor parte de estas personas salen legalmente, no ilegalmente, de Cuba a Nicaragua. Y luego de Nicaragua pasan por todo el corredor de Centroamérica ya de forma irregular, vamos a decir, para llegar a Estados Unidos uniéndose a, pues, a muchos otros migrantes de otros países. Y entonces, claro, la administración Biden está buscando eliminar los vuelos charteres entre Cuba y Nicaragua. ¿Y cómo los va a eliminar? Bueno, pues está claro con las amenazas, con las sanciones, con la persecución, ¿cómo los va a eliminar? Como siempre hace. Para lo cual explora toda la gama de posibles consecuencias hacia aquellos, léase, agencias de viajes, intermediarios, comercializadoras, de vuelos, etcétera, que fomenten la migración ilegal de los cubanos según dio a conocer el Departamento de Estado. ¿Por qué? Y fíjense el nivel de hipocresía a nivel, a la potencia máxima. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes ven vulnerables. Pero hace falta tener cara dura, ¿eh? Una cara de guante, como se dice en juego, una cara de guante porque es que no hay... No hay calificativo. No hay calificativo que describa exactamente lo que están haciendo. es una... No cabe duda que el... O sea, el poder mediático, la manipulación, esto que hemos comentado, el doble racero existente, cala, cala en personas, en personas que, bueno, no tienen una formación, no tienen una... Primero, le roban la capacidad de pensar, le quitan la capacidad de pensar y lo enmarcan en un pequeño espacio, muy pequeño de pensamiento, entonces no pueden ver, entonces se llevan, se van detrás de todas estas campañas de manipulación, desinformación, en fin, este doble racero, pero lo cierto es que esto va a seguir hasta tanto en cuanto Estados Unidos tenga una relación normal, respetuosa con Cuba, como debe tener y habría que exigirle con los pueblos de la región. Ahora se ven cuántas ilegalidades se están viendo con más claridad a través de las redes, de personas que tienen un alto nivel y que exponen lo que es ese sistema y los objetivos de ese sistema no solo para Cuba, sino o las finalidades o lo que tratan de de imponer a un pueblo como el de Cuba y extensivo a los pueblos de América Latina y el Caribe, nuestra América al decir de José Martín. Bueno, vamos a cambiar de tema pero vamos a seguir con esto de la hipocresía, de la hipocresía máxima. En este caso, la hipocresía máxima de un artista, de unos artistas andaluces en este caso, se han celebrado los Grammy latinos una ceremonia en Sevilla, en la ciudad andaluza de Sevilla. Bien, ¿se acuerdan de Andy y Lucas, ese dúo gaditano andaluz que hace cosa de dos años, creo que fue, más o menos, o año y medio? Sí, año y pico. Habían sido invitados a un festival musical en Cuba, iban muy contentos a Cuba, no era la primera vez que actuaban, por cierto, ellos y Alex Ubago, cantante vasco. Bueno, pues, cuando se enteró Alex Otaola y toda su fauna de perseguidores y de fascistas que iban les presionaron. ¿Y saben cómo se presiona a un artista que vamos a decir depende del mercado latino, ¿no? Pues, te cierro los conciertos, no vas a poder actuar en Miami, por cierto, tenían conciertos en Miami después del de La Habana, es decir, se le iba a cancelar su gira de conciertos y además se le iba a acabar su mercado, la venta de discos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, no tardaron ni 24 horas y salieron ambos, Andy y Lucas, a través de Lucas, y Alex Ubago diciendo que no, les habían informado que aquel festival cubano lo organizaba el régimen cubano y que entonces no podían porque se habían enterado de cuál era la situación en Cuba, tal. Bueno, esta gente, Alex Ubago, por ejemplo, había actuado en Colombia, en la Colombia, donde mataban a líderes sociales todos los días, bueno, siguen matando, pero antes más todavía, estaba el anterior gobierno de Iván Duque, del uribismo, actuó en Colombia muchísimas veces, donde hay una situación de violación de derechos humanos increíble, y ahí no dijo nada. De eso no se habla. Y de ahí no dijo nada y no suspendió absolutamente nada. Pero en Cuba sí. ¿Por qué? Pues porque el festival de Cuba, a ellos no les reporta dinero, o casi dinero, pero Miami sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este señor Lucas, el de Andy Lucas. Hay un tuit de la sociedad cultural cubano-andaluza José Martí que dice estamos consternados ante tanta injusticia con lo obedientes y serviles que fuisteis, se refiere a Andy Lucas, con la mafia de Miami cancelando vuestros conciertos en Cuba. ¿Cómo es posible que no os inviten ni a una mísera cena en los Latin Grammy que se han celebrado en Sevilla? ¡Ánimo, chavales! Claro, porque ha salido totalmente indignado Lucas, el de Andy Lucas, diciendo que ellos tienen una trayectoria y cómo no les han invitado ni a la ceremonia de los Grammy latinos ni a una cena. Bueno, pues mira, ahí tienes, ahí tienes, señor. No, no, claro, el servilismo a los odiadores, a los miserables, pensaba que, bueno, tenía que tener un premio, una gratificación, bueno, con la invitación a estos Grammy y lo que se encuentra es que no, que no ha sido suficiente. No le sirvió de nada o de poco. De muy poco. Ahí vemos la doble moral que se ve en algunos, algunas, tú has mencionado ha ido a Colombia, ha actuado en Colombia y no se ha preocupado por los derechos humanos del pueblo colombiano, de los que sufren de esas grandes masas de población que sufre la desigualdad, la exclusión social, la miseria y el hambre también, los asesinatos políticos, los niños que mueren por desnutrición y enfermedades curables. Eso es en Colombia, que tiene el certificado democrático dado por Estados Unidos, el Departamento de Estado da esos certificados, no sé quién sea el autor, quién le dio esa prerrogativa, pero tiene ese certificado democrático, en Cuba no, en Cuba no. Entonces, el único país que tiene un bloqueo y el bloqueo económico, financiero y comercial más largo de la historia, más abarcador, más estructurado, es Cholei, es Cuba. Sin embargo, cuando van a otros países, ya puede ser República Dominicana también, bueno, que tiene ahora un PIB alto en la región, dicen, en fin, Haití, pueden ir hasta Haití, ahí no, no se preocupan, están preocupados ellos por la población. Si les pagan, no te quepa duda que irán a donde sea. Sí, sí, ajá. Pero en Cuba, no por el régimen, porque eso lo organiza a través, es tanta la inmundicia y la basofia que esta gente destina que realmente, bueno, hay que mencionarlo para ponerlo, para que las personas de bien sepan de quién estamos hablando, pero lo cierto es que no merecen, no merecen nada, nada. Entonces, aquí está presente en ellos el doble rasero que hemos mencionado, la manipulación, o sea, en Cuba por el régimen, si todo tiene que ver, todo tiene que ver con el diseño que tiene Estados Unidos para Cuba y cómo intenta, y los grandes medios de manipulación de esa información sirven a esos intereses, dañar en lo posible el modelo que nos hemos dado los cubanos y cubanas, modelo de independencia, de soberanía, y es que el que defendemos, ni más ni menos, no queremos la tutela, no queremos volver a ser colonia, ni neocolonia, ni colonia de Estados Unidos, no queremos el capitalismo, no queremos, no queremos eso, no queremos, tienen que saberlo, claro, y todo lo que sirve a sus intereses van a seguir haciendo ridículos perpénticos, ahí está, no hemos hablado del éxito tremendo de la, que lo iba, se mencionó, pero no hablamos, un éxito rotundo de esta conferencia de la nación y la inmigración, ahí han estado nuestras compañeras, Milagros Acea, Raquel Cadet, exactamente, ahí está, bueno, cubanos y cubanas que residen por determinadas circunstancias, la medida económica, en otros países, particularmente en Estados Unidos, ahí estaba Puentes de Amor, Carlos Lazo, entonces, ahí estaba expresado el sentimiento patriótico de cubanos y cubanos que no se han despegado de su patria, de la patria que los vio nacer, ahí expresaron su voluntad de ayudar en todo lo posible a Cuba, a su patria, y condenaron esta política criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Muchos de ellos que viven en los Estados Unidos, pero tienen conciencia, no han perdido el patriotismo y no lo van a perder, no están, no tienen las mentes colonizadas, no son sinvergüenza, no son mal nacidos, son cubanos patriotas que quieren y aman a Cuba y ahí se expresó en ese encuentro, de verdad que es otro motivo para la lucha, otra energía que se extendió allí en esos cubanos y cubanas que dijeron a la patria sí, cuenten con nosotros y eso es lo que, a ver qué medio va a reflejar eso, a ver qué va a decir los... Ninguno, ninguno, ninguno. Y sobre todo estos parásitos, estos mal nacidos de Lotahol y compañía que van a decir... Bueno, Lotahola y compañía son los que amenazan a los delegados y delegadas que desde Estados Unidos han ido a este encuentro a La Habana, es el caso de Carlos Lazo y muchos otros que no dejan de recibir presiones, amenazas, agresiones en la calle por su actividad en contra del bloqueo, pero que sin embargo ahí han estado y siguen, no como Andy Lucas, no como Alex Ubago, no como gente de zona, de este Merbueno, todos esos que pusieron Yotuel Romero, que pusieron en una balanza sus riquezas, sus mansiones en Miami, no podían perder todo eso, no podían perder su carrera pilotada por los Estefan de Miami y empezaron a crearse un perfil, un personaje político del cual quieren seguir viviendo, sobre todo, como tú has dicho, Yotuel Romero, ahí estuvo también los Grammy Latinos presentando su documental Patria y Vida, un tipo que está defendiendo a Israel en su política en Gaza, pero por favor, ¿cómo se le puede poner un micrófono a semejante elemento? Un idiota, un idiota, como hemos dicho, estamos diciendo, que ha pedido más y más sanciones contra su propio país, ¿cómo es posible? Un idiota total, un idiota y analfabeto, porque es que es analfabeto en temas de político, en temas políticos, en temas de historia, no saben, entonces, es un repetidor del guión que tiene diseñado el Departamento de Estado, la CIA, un desnaturalizado que no sabe ni dónde está parado en esos temas, entonces, claro, defender al Estado sionista israelí que está cometiendo un genocidio contra un pueblo que no se ha desplazado, eso es increíble. Aplausos, aplausos, yo tú el Romero, por la claridad, porque ya, bueno, nosotros ya sabemos lo que eres, pero para que la gente sepa realmente lo que eres. Bueno, pues, en contraste con toda esta gente, con toda esta fauna, con el Andy Lucas, etcétera, etcétera, está Santiago Auserón, un músico español, muchos lo recuerdan por Radio Futura, cantante de Radio Futura, Juan Perro, después, una persona que a finales de los 80 se empezó a interesar por la música cubana, por el son cubano, acaba de estrenar un documental precisamente rodado en Cuba, pero que ha sido víctima de la manipulación del diario El País más burda, han puesto en un titular palabras que no dijo, pero que no dijo ni de lejos. Voy a leer el titular porque lo grave del asunto es que este titular sigue estando en la web del diario El País, no lo ha modificado a pesar de la protesta de Santiago Auserón, que escribió dos notas de protesta aclarando qué es lo que dijo en la entrevista que le hicieron, porque dijo la entrevista estuvo bien, todo el contenido de la entrevista es correcto, pero ustedes han puesto un titular con palabras que yo no dije, que corresponden estas palabras a la línea editorial del país, no a lo que yo pienso, el titular es, Cuba tiene que revolucionarse otra vez, el régimen es insostenible, él aclara perfectamente que ni se va a meter en los asuntos que competen a la decisión del pueblo cubano, habló del bloqueo, de que esto le hace el juego al bloqueo de Estados Unidos y puso los puntos sobre la SIS, pero el diario El País son tan prepotentes, tienen tal tienen tal sentido de que tienen el poder que ni siquiera han rectificado este titular en la web, ni siquiera lo han rectificado. Es que lo que quieren es mantener esa matriz de opinión de que ha estado fallido, de que... Y que todo el mundo que opina sobre Cuba repite lo mismo. Repite lo mismo, repite lo mismo, es una falsedad y es una falsedad pero que se repite y se repite para hacerla creíble, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, ahí está una prueba, una más clara de cuánta manipulación hay, de cuánto cinismo hay, de cuánta hipocresía expresado en los grandes medios, valga la redundancia, de manipulación y desinformación masiva. Y lo del país es de escándalo y lo mismo puede ser el mundo y casi toda la prensa, no hay una prensa que sea digna y que sea respetuosa con con sus electores. No la hay, no la hay en el sistema, ¿por qué? Porque está siguiendo esas líneas que marca o esas directivas que marca Estados Unidos. Bueno, la actualidad informativa internacional nos sigue llevando al genocidio del pueblo palestino, yo creo que ya no, no hay, yo por lo menos no tengo ya más capacidad de, no sé, de sentir pavor, de sentir pavor por lo que ocurre, de sentir pavor de que la Unión Europea vote en contra de un alto el fuego, de que vote o de que no haga nada para pedirle a su aliado Israel que cese el asesinato masivo de personas y yo creo que muestra lo que es este mundo, la hipocresía de la Unión Europea, la hipocresía de Estados Unidos al abrazar a un asesino de masas como es el gobierno sionista de Israel. Bueno, acaba, nos dice Mikel Ayestarán, en la séptima semana de guerra en Gaza, este es un recuerdo de los 60 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que han matado a Israel, muchos de ellos han sido objetivo directo, es decir, no es alguien que estaba por allí, no es un daño colateral de los tantos, no son los niños a los que mata a Israel con un bombardeo indiscriminado, no, es un dron que va directamente a los periodistas de cierto medio y es lo que ha pasado con Al Mayadín, ese medio libanés progresista y panárabe que tanto les molesta a los sionistas, el ejército de Israel, Ibai Arbide, dice, han matado a una reportera y un camarógrafo de la tele libanesa Al Mayadín, les ha disparado dos misiles desde un dron directamente mientras trabajaban en el sur del Líbano y es que los periodistas de Cuba acaban de condenar este nuevo crimen del Estado de Israel, eso sí es la democracia, es la gran democracia de la zona, es nuestro aliado, tiene derecho a defenderse, pero ¿en qué mundo vivimos? esto es la democracia, esto es la libertad de prensa, imagínense lo que ocurriría con cualquiera de los gobiernos que les siguen dando lecciones de democracia a Cuba si les pasara una centésima parte de la agresión que sufre Cuba por parte de Estados Unidos, lo que utilizarían en contra de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, cuando están justificando y amparando a un gobierno que hace esto. Bueno, la hipocresía es enorme, no se puede ni medir y lo que están demostrando también es la falta de soberanía, de independencia que tiene la Unión Europea o los gobernantes de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. O sea, no son independientes, no son soberanos, no tienen una política exterior propia apegada a los sentimientos y a la de las personas, de la gente, del pueblo, no la tienen, por eso es la falsa democracia, es la falsa democracia. Lo que pasa es que le han hecho creer a la gente y para eso tiene los medios, hay que repetir los grandes medios de manipulación y desinformación. El capitalismo y en su versión neoliberal y en su digamos escalón superior, imperialismo, ha logrado disfrazar todo lo que es un aparato criminal. El imperialismo es lo que es, es expansionista y como es expansionista es criminal porque a como dé lugar se apropia de los recursos, de la tierra, de la gente esclaviza, manipula todo lo lo que sabemos. Entonces ellos dicen que son Israel una democracia. Que respeta la libertad de prensa. La libertad de prensa. No, no, no. El capitalismo y el imperialismo los medios también ha disfrazado de democracia lo que es una falsa democracia. O sea, la falsa democracia está disfrazada de democracia, pero como la gente no tiene otra visión, no tienen, lo acotan ahí en un espacio reducido, esta es la democracia y la democracia es así. Así según los intereses de Estados Unidos. Si hay una democracia pero que no va en la misma corriente, en el mismo dictado, si no respeta el dictado del imperio, ya hay que atacarlo y el caso de Venezuela es un ejemplo claro. Es el país que más elecciones hace en la región. Participan 40 y no sé cuántos partidos políticos en las elecciones, sin embargo dicen que una dictadura y sancionan a la República Bolivariana de Venezuela. Son cínicos son mentirosos pero van a... Engañan. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Israel dice, no, Israel es una democracia y hay que... y tiene derecho a defenderse y los otros a los que mata, asesina, ¿acaso no tiene derecho a defenderse? Porque hay que tener en cuenta que es más de 60 años, ¿eh? Machacando, maltratando, asesinando, esclavizando, desplazando, esplazando a un pueblo y ese pueblo no tiene derecho a defenderse. Ah, Israel. Y entonces, claro, Israel como tiene el... O sea, el Estado sionista Israel, no Israel como el pueblo. O sea, el Estado sionista Israel está bajo el paraguas del imperialismo de los Estados Unidos que es el criminal que es el criminal mayor, es el criminal mayor. Ahí está el abrazo de Joe Biden a Netanyahu. Entonces, ¿de qué estamos? Y la Unión Europea postrada, postrada, servil, de una forma servil como hace siempre en política exterior, muy servil, muy jovenante, pero no, porque Israel tiene que... Y no solo eso, Estados Unidos en esta guerra está utilizando... Es que se creen por encima del bien y el mal y violando las resoluciones, violando el derecho internacional. En el caso con... Israel está utilizando... Bombardeando con fósforo blanco que está prohibido. Y ahora Estados Unidos ha autorizado el envío a Ucrania de bombas de racismo. Prohibidas, violando el derecho internacional humanitario. Es decir, ese es Estados Unidos, el imperialismo y todavía los sinvergüenza malnacido en Cuba pidiendo invasión de ese imperio a Cuba. Bueno, así estamos y contra eso luchamos. Bueno, Israel aprueba una ley que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros que dañen la seguridad del Estado. Bueno, ahí tienen, libertad de prensa. Instituto de Investigación israelí. El 95% de las manifestaciones mundiales apoyan a Palestina en comparación con el 5% a Israel. Bueno, pues ahí lo tienen. Pero ¿cómo no va a estar el mundo apoyando al pueblo palestino viendo lo que está haciendo un Estado genocida apoyado por la Unión Europea? Apoyado por Estados Unidos. Esto le va a salir caro a los dirigentes de la Unión Europea? Espero, espero que le salga caro. Bueno, desgraciadamente el Estado de Israel tiene ahora un pequeño monigote nuevo, un pequeño peón en sus apoyos, ¿no? Ahí ha ganado la ultraderecha en Argentina este elemento sinvergüenza. Milley, dice, Aníbal Garzón con Milley Argentina se alejará de Brasil, Mercosur y China, BRICS, y confirma que viajará a Estados Unidos e Israel abrirá una embajada en Jerusalén. Este es el nuevo Bolsonaro, Bolsonaro, Trump, etcétera, un demagogo, un sinvergüenza, un tipo que, bueno, es el representante del capital y del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Sí, sí, ultraliberal. Antes de tomar la presidencia el 10 de diciembre, Argentina, nuevo peón del eje yanqui sionista. Y, para acabar, un tuit de una persona, Denis Rogatiu, un compañero periodista ruso que vive en Chile y que visitó nuestro estudio de Cuba Información hace unas semanas. Un saludo, Denis, dice, el viejo mundo se muere y el nuevo está por llegar y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Milley, este es el monstruo, esto es una gran frase de Antonio Gramsci y él la dice, dice este post precisamente con una fotografía en su tumba en Italia. Bueno, pues aquí, con esto nos vamos a ir despidiendo dando o enviando mucha fuerza al pueblo argentino y al movimiento de resistencia, porque va a haber un movimiento de resistencia a las privatizaciones, a la política exterior de apoyo a Estados Unidos, de, sabemos, de agresión a Cuba y Venezuela, porque sabemos que este individuo lo va a hacer, pero se va a enfrentar con un poder popular tanto en Argentina como en otros países que realmente hará frente a todas estas pretensiones. Sí, indudablemente que, bueno, la lucha continúa, es una lucha permanente contra el imperialismo y contra los aliados del imperialismo y los lacayos y los serviles los serviles peones del imperialismo. Hay que seguir luchando y con la verdad, sencillamente con la verdad y con la honradez que tiene que estar presente en toda lucha justa contra un mal enorme, contra un monstruo y es un monstruo que le llegará a su hora, le llegará a su hora sí o sí, porque el mundo no puede sobrevivir, los pueblos no pueden sobrevivir con un imperialismo y con estas políticas criminales según los intereses del que se cree por encima de los demás, por encima de los pueblos. Los pueblos finalmente dirán que sí a la libertad, a la verdadera libertad, a la verdadera independencia y contra las injerencias y contra el robo y las agresiones y la colonización de esos pueblos. Bueno, pues aquí nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!